Hola amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jena, la chica que te va a ayudar a solucionar el problema. Espero te encuentres bien y quédate porque en este video te daré la información exacta que tanto necesitas para solucionar todos los males de tu carro o tu automóvil. En esta ocasión nos visitó en el taller un cliente con una falla en su Ford F-150, año 2009, motor 5.4. El problema que presenta esta camioneta es que cuando se desplaza en una pendiente o en una loma comienza con un ruido extraño como si no tuviese aceite y enseguida el motor comienza a vibrar motivo por el cual el propietario se ve en la obligación de acelerarlo un poco para que se le quite y vuelva a su total normalidad. Al principio esto comenzó a manifestarse ocasionalmente, pero ahora se produce con mayor constancia. En vista de esto el primer paso que realizamos fue llevar a cabo nuestro diagnóstico de rutina para conocer ante qué problema nos estábamos enfrentando y llegar así a la solución más conveniente. Antes de contarte cuál fue la solución de esta falla, quiero que luego de resolver la dificultad de tu auto vayas al primer comentario de este video, ahí encontrarás algunos tips que te ayudarán a mejorar el consumo de gasolina de tu automóvil. Bueno, enfocándonos en la falla de esta Ford F-150, año 2009, luego de haber finalizado el proceso de revisión, se pudo determinar que la bomba de aceite no estaba funcionando correctamente. Antes que nada es preciso comenzar hablando que la bomba de aceite es una pieza de vital importancia para el correcto funcionamiento del motor, es concretamente el corazón del sistema de lubricación de un motor. Te voy a dar una explicación rápida por medio de este boquejo que tomé con respecto al sistema de lubricación del automóvil. Aquí en el cárter es donde reposa el aceite del motor del auto. Este aceite es extraído por medio de este conducto para que llegue a la bomba de aceite, donde a través de estos engranajes que lo componen es succionado para ser impulsado hacia el filtro de aceite. En este punto es donde se retienen todas las impurezas que contiene el aceite para que luego pase a lubricar el cuerpo del motor. Una vez lubricado el cuerpo del motor, este aceite vuelve a caer en el cárter y se vuelve a repetir el mismo ciclo. Es por ello que cuando la bomba de aceite está defectuosa o falla puede producir ruido porque el flujo normal de aceite se ha restringido y se está produciendo una fricción. En esta Ford F-150 año 2009 el mal funcionamiento de la bomba de aceite estaba localizado en sus engranajes, el cual tenía mucho desgaste. Y esto sucede porque acorde el aceite se caliente, trabaje y pase el tiempo, va acumulando una serie de partículas o segmentos muy pequeños que generan desgaste en los engranajes de la bomba. Ocasionando que el aceite entre en el engranaje pero no salga con la presión suficiente que debería tener para que llegue hasta el filtro. Y esto era lo que estaba ocasionando la falla en esta camioneta. Por esta razón se tuvo que reemplazar la bomba de aceite. Bueno amigos, espero hayan podido resolver sus dudas. Si en dado caso necesitas alguna información con respecto a tu vehículo, me lo puedes dejar saber en los comentarios que yo los estaré leyendo. Si en dado caso no sé cómo resolver ese problema, quiero que sepas que cuento con fuentes confiables que te pueden ayudar a aclarar tus dudas. Espero que compartas este video para que me ayudes a mí con este tipo de información que sé que será de gran ayuda para muchas personas. Deseo que tengas muy buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora y del lugar en que te encuentres viendo este video. Y recuerda que te estaré esperando en mi próximo video. Chao. Te recomiendo este video y este video que a partir de ahora te ayudará con tu vehículo.